Señoras y señores, en la sesión de investidura adquirí el compromiso de intentar impulsar un gran pacto de Estado en contra de la violencia de género. Este importante objetivo ha empezado a cobrar forma con el acuerdo unánime que todos los grupos alcanzamos hace solo diez días. Hemos decidido poner en marcha una subcomisión en el Congreso, en cuyo seno trabajaremos para construir el consenso necesario en torno a la violencia de género, de manera similar a como ya lo hemos hecho en otras ocasiones en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Es mucho lo que se ha avanzado, como les decía antes, en los últimos tiempos, pero también les decía antes y reitero ahora que es mucho lo que queda por hacer a la hora de destinar recursos de apoyo a las víctimas en relación con los derechos, en la formación de todos los agentes implicados y en la mayor concienciación contra este delito intolerable. Creo sinceramente que la legislatura que estamos iniciando representa una gran oportunidad para impulsar un nuevo y gran pacto social en nuestra democracia. Amigas y amigos, ya voy terminando. El mensaje más importante que pienso y podemos transmitir a las mujeres que todavía viven dentro del infierno de los malos tratos y de otras formas de violencia ejercida contra ellas es el siguiente. Hay salida para vuestro problema y contáis con el apoyo de todos para lograrlo. El conjunto de la sociedad española está a vuestro lado y os apoya.